Situaciones críticas no típicas te debilitan Conciencia lógica querer saber qué significan Quise ganarle a la confusión Y termine aprendiendo de mi rol Y me levanté Se puede entender que algunas cosas pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes y más si se pretende Prender la llama como un león atento en la batalla Si cada vivencia tiene su aprendizaje A veces somos niños o somos ciegos ante un gran mensaje La noción del conocer implica que primero tienes que aprender A ver, si no te pierdes sigues fuerte hasta llegar a ser Y si te caes y te paras eres digno de crecer y seguir Sí, ver en tus palabras cumplimiento y no quedarse en el intento Es seguir lo que te dictan desde adentro Toco que había que seguir observando Y tú pendiente de otras cosas dejaste de ver Toco que había que seguir escuchando pa' saber qué hacer Cuando caer y me levanté Supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes y más si se pretende Prender la llama como un león atento en la batalla Y a sus palabras entoné una melodía por aquel día En que cerré mis ojos y sentí bajar su energía Yo cerré mis ojos y su brillo me recorrí Y es que yo sentí su fuerza Y lágrimas de mis ojos caían No sabía que tanto poder y gloria poseía Mi dulce guía Simple armonía Simple armonía Simple perfección leía Allí dejaba una huella que de mí nos iría Toco que había que seguir observando Y tú pendiente de otras cosas dejaste de ver Toco que había que seguir escuchando pa' saber qué hacer Cuando caer y me levanté Supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes y más si se pretende Prender la llama como un león atento Yo me levanté Supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez Es importante cuando aprendes y más si se pretende Prender la llama como un león atento en la batalla Es importante cuando aprendes situaciones diferentes Como un león atento en la batalla Tuve que pasar por todo para poder aprender Que teniendo todo dentro ya no hay nada que perder Si pudiera resumirlo todo en un atardecer Plasmaría mi vida completa en un simple papel Ponme una puñalada para hacer un tema Es que siempre fluye más cuando existe la pena Vivo de emociones y eso no me hace problema Vivo agradecido por hacer de mí un emblema En una nube de humo yo puse un deseo Y aquella nube se elevó y subió hasta el cielo Por esa nube de cantar no me detuve Y hoy agradecido estoy por todo lo que obtuve Amante de los mínimos detalles Veo danzar el fuego en tu alma sin que lo subrayes Se nota húmedo el reflejo en tu mirada Se nota que hay mucha esperanza acumulada Revisa mis bolsillos que no valen nada Revisa dentro mío encontrarás un alma emocionada Ocultando algo que es por lo que valgo Me lo enviaron desde el monte santo y me ha curado el llanto En una nube de humo yo puse un deseo Y aquella nube se elevó y subió hasta el cielo Por esa nube de cantar no me detuve Y hoy agradecido estoy por todo lo que obtuve Por la mirada de un anciano El respeto de un hermano Por poder entender que solo con nacer ganamos Porque meditamos y nos elevamos Porque es verdadero lo que hablamos De tanto que canto ya me he curado del espanto Y siento que de entre caídos me levanto Envuelto en un invisible manto cubierto por poemas Por cada poesía un emblema Ponme enfrente el micrófono Y me olvido del montón Apenas el que me dejó este don A él le debo todo lo que soy No imagino el día en que me diga Ven conmigo y voy Mientras tanto a lo lejos estoy Pensando en si podré aguantarme Tanto tiempo en papilón Luchando no me dejaré vencer Batallando sin llegar a caer En una nube de humo yo puse un deseo Y aquella nube se elevó y subió hasta el cielo Por esa nube de cantar no me detuve Y hoy agradecido estoy por todo lo que obtuve Y por la mirada de un anciano El respeto de un hermano Por poder entender que solo con nacer ganamos Porque meditamos y nos elevamos Porque es verdadero lo que hablamos De tanto que canto Ya he curado del espanto Y siento que de entre caídos me levanto Envuelto en un invisible manto Cubierto por poemas Y el amor de ella en mis venas La estafara y me ha enseñado Todo lo que hay que aprender Y si es que he aprendido de más Es porque me ha tocado perder Si es que la enseñanza del camino es pa' fortalecer Bienvenido entonces sea lo que hay que recorrer Guerrero de ella Guerrero de ella Me apagues la luz de mi camino Sigue aquí conmigo Porque solo contigo me ilumino No me dejes que te necesito Te lo pido a gritos Estoy aquí dentro y me siento bendito Me siento bendito Ya, hasta para ahí Escucha la voz de Ayana y ya Guerrero de ella Sale a luchar En el nombre del más alto Adonai Guerrero de ella Palabra enseñar Que la Babilonia Que la Babilonia entre tus ojos caerá Que si no tengo ningún apoyo Mira hacia abajo desde el monte Zion Solo no puedo Me hundo en el ruego Se desmorona mi cuerpo en el suelo La fuerza crece con el tiempo Y tras este siento Que es temprano y ando sin aliento Será que aquel planea el momento Y lanza su tormento Y lanza su tormento Queriendo verme mal y en sufrimiento Será que sabe lo que tengo y sabe lo que no Queriendo despojarme de lo que siento Pero te tengo adentro Y tú eres mi sustento Sin ti mi cuerpo se lo llevaría el viento Es que ignora nuestra conexión sagrada Demasiado elevada para alguien que terminara en el fuego Y solo te ruego No dejes que mi alma caiga al suelo Estate en todo tiempo conmigo Y dame consuelo Te ruego No dejes que mi cuerpo caiga al suelo Estate en todo tiempo conmigo Y dame consuelo Te ruego Dame la fuerza que necesito Pa' pararme de nuevo Solo pido que estés junto a mi Para no caer y saber a dónde ir Tan solo clavo por tener tu compañía Que la luz siga encendida Que seas mi guía Guerrero de ya Sale a luchar En el nombre del más alto Adonai Guerrero de ya Palabra enseñar Que la Babilonia ante tus ojos caerá Que si no tengo ningún apoyo Ir hacia abajo desde el monte Zion Solo no puedo Me hundo en el ruego Te desmorona mi cuerpo en el suelo Bótame de fuerza necesaria Para no caer ante la fuerza contraria Tu sustento es lo que necesito Mis humildes detrás poesías Para ti mis escritos No apagues la luz de mi camino Sigue aquí conmigo Que solo contigo me ilumino Yo te necesito Yo te necesito Te lo pido a gritos Aquí dentro y me siento bendito Guerrero de ya En conexión natural Guerrero de ya Guerrero de ya La tranquilidad de la naturaleza Puedo decir que mi alma tranquila se expresa No me digas que no la puedes ver Pueste entre los árboles nadie te va a mover Más elevado que cualquiera de tus edificios Más elevado que cualquiera de tus tarados vicios La creación de ya No habrá quien la supere Y tú y tus máquinas destruyendo lo que el raza man prefiere Y no lo niegues Pues sé que es el dinero lo que tú quieres Para satisfacer tus comodidades y tus placeres Y eso es evolución Pues yo me quedo en el pasado Disfrutando en conexión de lo que ya nos ha dejado Me he fijado Como el ser humano ha cambiado Perfiriendo artificial y lo natural de lado Pero Nati Dred sigue atento al elevado Buscando repatriarse e irse lejos del malvado A la montaña La naturaleza no se extraña Yo y yo no se engaña Sabe que la Babilón se empaña Sabe que la Babilón te daña Compraciendo tus comodidades y tus mañas En la tranquilidad de la naturaleza Puedo decir que mi alma tranquila se expresa No me digas que no la puedes ver Pues entre los árboles nadie te va a mover Mama tierra, corre de los explotadores Cálmate y no llores Que quedan los alrededores Batirrones no disfrutan de árboles y flores No, solo quieren causarte dolores Mama tierra, corre de los explotadores Cálmate y no llores Que quedan los alrededores Batirrones no disfrutan de árboles y flores Solo quieren causarte dolores Dime si podrías comparar Meditar en un lugar natural Escuchando los pájaros cantar Sintiendo una brisa tu piel acariciar Encendiendo cancha pa' acompañar Y conectarse con la madre tierra Sentir como te abraza y tus ojos se cierran Contemplar la belleza que empieza Cuando de Babilón te alejas En la tranquilidad de la naturaleza Puedo decir que mi alma tranquila se expresa No me digas que no la puedes ver Fuerza entre los árboles Nadie te va a mover No, nadie te va a mover No, nadie te va a mover Oh no, nadie, nadie te va a mover Oh no, nadie te va a mover De la tranquilidad 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 de allá De la tranquilidad nadie, no, no Nadie te va a mover De la tranquilidad de la tranquilidad Están en conexión real De la tranquilidad de la tranquilidad De allá, nadie te va a mover De allá, nadie te va a mover Vende lo que es malo y pasa lo que gira en círculo Vente a la ronda, acomódate y tu turno ya llegó Toma lo bueno, agradecelo antes de echarlo al pulmón Y así ya multiplicar el fruto que da sanación Única indescriptible es la sensación Siento que mi corazón bombea amor Mística indescriptible es la conexión Sensación de estar más cerca de siú Siembra, la cuida, la espera, la creya florecerá Cuando esté lista cosechala para secarla Guárdala como medicina para sanar el mal Siempre compártela con aquellos que tú quieras sanar Saca la muela, la enróllala y préndela sin dudar Buqueala para ver si sabe bien buena ella Siéntela dentro de ti como algo que te hace pensar Sientes como se abre tu conciencia al comenzar a quemar Al comenzar a degustar un buen fruto man Oh si Solo una pelanta Recuerdo el día en el que yo te conocí Recuerdo bien como me hiciste sentir Yo caminaba perdido sin saber dónde ir Me conectaste y hoy te canto a ti Única indescriptible es la sensación Siento que mi corazón bombea amor Mística indestructible es la conexión Sensación de estar más cerca de Sion Mágica planta de sanación espiritual Eres todo lo que yo deseaba, todo lo que imaginé Hoy miro al cielo y me siento bien por conocer Por no ser un ignorante que juzga sin saber Que eres la medicina para despertar al ser Que eres la medicina para conectarme también Que eres la medicina que conmueve mi alma Una plantita que trae armonía y calma Ey, es una plantita que trae armonía y calma mi alma Solo una planta, medicina Es que no hacemos apología Ni insistimos en el consumo de nada Cada uno es libre de elegir lo que quiera que haga Esta verdad que hoy es hoy Cambiará el pensamiento del mañana Es hora de que cambie el concepto de la marihuana Viene una ganja de calidad que yo quiero fumar Dale, compártela que la gente se sanará Pero recuerda y no olvides siempre dar gracias allá Y la madre tierra siempre proverá Siembra tus frutos cuidándolos hasta su maduración Que no es lo mismo consumir el fruto que uno cosechó Y no te confundas, que la ganja es solo una Hay tanta mierda, prensa, cuida con lo que fumas Hay tanta mierda, prensa Oye, cuida, piensa Cuida con lo que fumas Es que es única, indescriptible, es la sensación Siento que mi corazón bombea amor Mística, indestructible, la conexión Sensación de estar más cerca de Sion Única, indescriptible, la sensación Yo siento que mi corazón bombea amor Mística, indestructible, es la conexión Sensación de estar más cerca de Sion Única, indestructible, la sensación Yo siento que mi corazón bombea amor Mística, indestructible, la conexión Sensación de estar más cerca de Sion Mística, indestructible, la conexión Es que no me�� que mi corazón bombea amor Tiene un poco más cerca de Sion Oye, cuida, la conexión Vamos a curar Tiene un poco más cerca de Sion Yo siento un poco más cerca de Sion Oye, cuida, es la conexión Tiene un poco más cerca de Sion Sea Sion ¡Gracias!